¿Qué es la carga de la prueba? Pienso yo, me puedo equivocar, pero sí que no que me corrija el gobierno, que este tipo de crimen, porque es un crimen, es un delito, se debe de perseguir de oficio. Entonces, no necesitan que vaya Salvador Camarena o que vaya Carlos Loreto o que vaya Carmen Aristegui o cualquiera de los muchos nombres que salieron, porque además quiero decirte una cosa, son todos los que están, pero no están todos los que son. Te digo nombres, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, que a lo mejor tienen vínculos o nexos con grupos, digamos, antisistémicos, guerrilleros, no lo sé, pero ellos en lo particular fueron investigados según revela The New York Times. Juan Pardinas, a quien tú y yo conocemos muy bien, lo mismo que Alexandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad, que es un órgano, digamos, un team tank del empresariado nacional, siendo investigados. Son los que redactaron, ¿no?, la cuestión de la ley 3 de 3. Fueron parte, bueno, una parte muy activa, muy protagónica de la 3 de 3 y que han hecho un trabajo magnífico, Alexandra Zapata, sobre educación. Carmen Aristegui. Ya sabemos por qué. Su hijo adolescente, Emilio. Digo, el hijo de Carmen Aristegui. O sea. Rafael Cabrera, Sebastián Barragán de Aristegui Noticias. Que son los de la Casa Blanca. Daniel Izárraga y Salvador Camarena, reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde tú eres copresidente. Así es. ¿Eres comentócrita e incómoda? Muy incómoda, pero no estoy... ¿A ti no te están investigando, espiando? A saber, yo creo que no, yo no tengo... ¿Por el ojo de la cerradura? No, no es tan importante. Creo que hay gente más importante que espiar o que espíen. Las cosas que yo escribo y las digo, las digo aquí en una TV, en frente de todo el público, para que sepan... Para que sepan lo que pensamos, Pepe. Mira lo que dice el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Dice, una investigación pormenorizada, pública y hasta las últimas consecuencias debe llevarse a cabo por el supuesto caso de espionaje contra periodistas, etcétera, etcétera. Recuerda que el INAI tiene facultades para actuar en ese asunto, pues le corresponde velar por la protección de la información personal de los ciudadanos. Advierten el Consejo del INAI que de comprobarse lo que relata The New York Times, el incidente tendría implicaciones alarmantes, pues se habrían violado los derechos humanos de quienes se mencionan como víctimas del reportaje. Y más allá, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena los actos de vigilancia ilegal digital, porque es un arma cibernética. No me aguanto de decírtelo, pero mira, ahora que el INAI se pronuncia en materia de datos personales, acuérdate qué escándalo armaron los políticos de todos los partidos, no me refiero al gobierno, me refiero a los políticos de todos los partidos, cuando la 3 de 3, decir, no, es que no se puede dar a conocer públicamente porque los datos personales, y están espiando, como tú dices, a un menor de edad que es el hijo de Carmen Aristegui. ¿Qué es lo que buscan con estas? Meterse a nuestras computadoras, a nuestros teléfonos, ver toda nuestra red. De contactos. Si tú hoy dijiste algo, pues a lo mejor en la mañana desayunaste, voy a mencionar a tres personajes de tres partidos, para que no estén cargados los dados, que desayunaste con Miguel Ángel Mancera, que desayunaste con Emilio Gamboa y que desayunaste con Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, claro, van siguiendo, y mentira, o sea, esto no se usa para terrorismo ni para nada, se usa en coyunturas específicas y para los críticos del sistema. Si no fue el gobierno, la carga de la prueba está en el gobierno, investigar quiénes son y castigarlos, Pepe. ¡Gracias!